primero que nada antes de ponernos a mirar la carta base como cada día si eres nuevo por aquí y quieres saber cómo obtengo el hexagrama a través de los cuatro pilares del destino que es la carta que muestro a diario mírate este vídeo que te dejo por aquí o por aquí no sé dónde ahí te lo explico además también explico por qué estoy haciendo estos vídeos diarios hay software que te saca automáticamente el hexagrama también hay webs esto lo sé pero yo obtengo este hexagrama a través de una equivalencia de los troncos celestes y de las ramas terrestres además a medida que voy profundizando en esta práctica cada día también les voy añadiendo una información adicional que puede ser interesante para la interpretación tengan en cuenta una cosa al obtener el hexagrama desde la carta base y también se obtiene información extra que sin duda es muy valiosa y no es igual a hacer una tirada del y ching para conocer la energía general del día aclarado esto vamos a la hexagrama de hoy que además les voy a contar algo sobre el número cual o número guap como también se le suele nombrar pero después les explico ahora vamos a la carta primero el día 24 de enero de 2024 tenemos la energía de cerdo de fuego yin como ven aquí en el pilar del día aquí hoy en teoría hay un choque entre el pilar del día y el pilar del año pero recordemos de nuevo que en realidad energéticamente estamos en el año del dragón esto sería así si el conejo siguiese aquí realmente porque como ya les digo energéticamente el conejo ya no está sino que ya tenemos al dragón pero para quien quiera seguir la carta matemáticamente hoy hay un choque entre fuego yin y el agua yin podríamos tener menos elementos de apoyo qué tal se lleva el cerdo con el año del conejo o del dragón para saber cómo nos puede ir el día en este sentido bueno en cualquiera de los dos casos tanto si quieres ver el año matemáticamente que es como lo muestra la carta base aquí como si lo quieres ver energéticamente que tendrías que cambiar el conejo por un dragón el cerdo tiene una buena compatibilidad tanto con el conejo como con el dragón también la tiene con el tigre y con la cabra así que por ese lado digamos que podemos estar cubiertos porque hay compatibilidad con los dos años con cualquiera que quieras ver el conejo o el dragón como es un cerdo de fuego pues es de gran corazón es un líder nato tiene mucho carisma es apasionado disfruta también de los placeres de la vida perdón es muy bueno uniendo a las personas por causas que le importan tiene habilidad para persuadir incluso a los más escépticos y esta habilidad proviene de su inteligencia de su apertura mental valora los bienes materiales pero para él son sólo un medio y no son un fin a veces la impaciencia lo puede llevar a momentos de desánimo pero siempre son breves estos momentos esta energía nos hace ver que hoy es un buen día para arreglar las cosas con alguien a quien extraña a alguien a quien echas de menos mostrándote más dispuesto a resolver cualquier desacuerdo por ejemplo invitar a esa persona a comer podría ser el inicio de una renovada amistad así que aprovechen esa energía que tenemos que nos cuenta el hexagrama hoy antes de entrar a eso voy a hablarles del número guá esto se utiliza mucho en el feng shui y en otros aspectos también de la metafísica china hay diferentes números cuá o guá se puede pronunciar de las dos maneras tenemos el guá chi y el guá yun no hace falta que memoricen esto sólo quiero que entiendan que cuá chi en la medicina en la metafísica china se refiere a las energías o a las cualidades inherentes de un hexagrama específico del y ching cada hexagrama representa una matriz única de energía esto lo hemos estado viendo y da forma a estas interpretaciones y a las predicciones que están basadas en esa configuración del hexagrama por otro lado el guá yun se refiere a la interpretación o a la tendencia de las circunstancias que están relacionadas con el hexagrama es como la manifestación o la influencia que ese hexagrama en particular puede tener en un evento en una situación en un periodo de tiempo en el día etcétera entonces va a ser interesante hablar del guá yun hoy de la tendencia de esa manifestación o influencia que tiene el hexagrama va por números del 1 al 9 y el guá yun de hoy es el número 8 además coincide también con el número de guá chi la energía del hexagrama esto no siempre es algo que coincide un hexagrama puede tener un guá chi 3 me lo invento para poner un ejemplo y un guá yun 9 pues bien hoy sí que coinciden ambos son el número 8 tanto el chi como el yun que significa realmente todo esto que te acabo de decir vamos a traducirlo en el contexto del lichín cuando tanto el guá chi como el guá yun de un hexagrama son el mismo número en este caso el 8 esto se puede interpretar como una convergencia como un refuerzo de esas energías y las influencias que están asociadas con ese número en concreto en el 8 hoy en la numerología china el número 8 se considera muy auspicioso porque se asocia con la prosperidad con el éxito y también con la buena fortuna el hexagrama 16 del lichín el que estamos hablando hoy que es el que tenemos para el 24 de enero se traduce como el entusiasmo y está vinculado con la energía de la anticipación de la preparación a la acción si tanto el guá chi como el guá yun son 8 las cualidades de alegría preparación entusiasmo se van a destacar especialmente hay un impulso muy fuerte hacia la realización de estas energías en la práctica o en eventos muy específicos es un momento especialmente propicio para actividades que requieren confianza iniciativa un espíritu positivo y sería un tiempo un día hoy para aprovechar ese impulso favorable para participar en planificación en estrategia para actuar con una visión más clara mirando hacia el éxito y la realización de los objetivos ven estos números dan comprensión de cómo las energías dinámicas se expresan y afectan el flujo de la vida y ahora conociendo la energía de esta influencia del hexagrama 16 vamos a ver lo que dice el lichín el libro sobre el dictamen miren aquí tenemos arriba al trueno y abajo al trigrama de la tierra si se fijan en el hexagrama casi todos los trazos son yin menos uno que es yang ahí está la fuerza de este hexagrama vamos a pasar la página para ver qué es lo que nos dice el dictamen para el día bien el dictamen el entusiasmo es propicio designar ayudantes y hacer marchar ejércitos ok muy bien el lichín habla de la idea de la primavera en este hexagrama un trueno que ruge sobre la tierra piensen en la primavera como se hace en la medicina tradicional china no bajo nuestra concepción o en su metafísica en general la primavera es el inicio de las cosas por eso el año nuevo chino empieza cuando comienza la primavera real no empieza un año nuevo en medio del invierno no tiene sentido eso cuando escuchamos el trueno después de todo ese largo invierno eso significa que ya llegó la primavera la época de lluvias las plantas los brotes los animales incluso los seres humanos rejuvenecemos afloramos todo se despierta de nuevo y eso es alegría es felicidad es como la gran acción dentro del yin fíjense en el hexagrama no todo yin todo en calma todo en reposo en espera y la franja yang emerge para empezar a despertar para rugir para sacar afuera la actividad ir saliendo del reposo del retiro del letargo se acuerdan que llevamos unos días ahí como en espera verdad ayer estábamos de retiro en la montaña pues hoy este hexagrama es como agitar la rama del pino que está toda cubierta de nieve para que se eleve de nuevo este hexagrama también tiene otro significado y es el de premonición precognición prever o conocer saber algo de antemano es como el sexto sentido que se activa que nos hace capaces de anticiparnos a lo que puede pasar en un futuro próximo en un futuro muy inmediato así que con con la energía que tenemos hoy entre el cerdo de fuego yin los números de guachi guayun más este hexagrama 16 del entusiasmo nos está diciendo que llegó el momento para empezar a planear nuevas cosas nuevas empresas nuevos asuntos en términos generales para cambios a mejor ahora lo más importante es prepararse para hacer todo lo que tengamos que hacer si hay que preparar documentos importantes hacerlo si hay que ir a reunirse con tal o cual persona hacerlo en fin todos los preparativos necesarios y esto perdonen que me quedé sin batería en el teléfono porque estoy trabajando les decía que eso sí hay que seguir con cautela con la misma cautela que hemos tenido los días previos porque seguir con esta cautela pues para evitar dejarnos llevar por ese gran entusiasmo para evitar apartarnos del camino de la corrección que es el camino de la corrección apartarse del camino de la corrección en la filosofía china especialmente dentro de este contexto que estamos viendo del ichín o del taoísmo se refiere a desviarse de la rectitud del comportamiento ético y moral es alejarse de las acciones y decisiones que están en armonía con el orden natural con la virtud con la sabiduría como pueden imaginar el camino de la corrección se considera algo básico algo esencial para vivir en equilibrio con uno mismo y con el universo apartarse de él de este camino puede conducir a desequilibrio y a resultados negativos en la vida de una persona y yo creo que hoy en día tener un camino de la corrección es más necesario que nunca el camino nos hace ver hacia dónde vamos nos hace tener un foco una virtud y valores que sin ellos nos convertiríamos en seres totalmente inestables física y mentalmente así que aunque sea un día de entusiasmo el motor del día tiene que seguir alimentándose de la acción correcta sólo de esta manera vas a tener buena fortuna y sabes que es buena fortuna sabes qué significa eso la fortuna es un flujo armonioso de la energía vital es decir de lo que se conoce como el chi en la vida de una persona está profundamente entrelazada con el concepto del tao que es el camino el principio fundamental que subyace en el universo la fortuna no es una cuestión de casualidad es el resultado de vivir en equilibrio con el tao siguiendo los principios de la naturaleza y la moralidad una persona afortunada es aquella cuyas acciones están en armonía con estas fuerzas cósmicas y así es como atrae la prosperidad la salud el bienestar también se valora aquí la virtud y la rectitud como atractores de esa buena fortuna buena suerte si nos desviamos no vamos a ser capaces de evitar los problemas será totalmente al contrario seremos un foco para los problemas una llamada para los problemas no seguir por ese camino por eso es muy importante que no pierdas el tiempo en trivialidades en la pereza en la charla ociosa en placeres que sean frívolos aunque tendrás también un fuerte deseo de hacer estas cosas debido también al entusiasmo del día a esta energía que tenemos hoy no se trata de vivir siempre bajo obligaciones pero tampoco se trata de perder el tiempo valioso que tenemos todo depende de ti de tus prioridades si quieres fortalecerte si quieres una voluntad de hierro si quieres fluir con este influjo energético de los días de estas impresiones que tenemos de la energía del cielo y la tierra no se consigue esto de la noche a la mañana no basta la voluntad de quererlo siempre hay un trabajo detrás una práctica en el día a día y hoy no lo confundan con un día para finalizar ya esos asuntos que tenían entre manos estuvimos de retirada estuvimos de reposo en contemplación pero hoy esta energía no se olviden que es yin fuego yin en un mes yin es una vela no es una hoguera es un fuego cálido no un volcán es la llama que empieza a avivar las cosas hay un chi apropiado para aperturas comienzos frescos también favorable para acciones de generación de ingresos porque incluye esta prosperidad es la preparación pero para nada es un día como para mudarse hoy viajar largos trayectos para procedimientos médicos para tomar acciones legales para separaciones para divorcios para exponerse a riesgos físicos incluso no estamos ahí todavía sigue siendo un buen día para orar para meditar pero ya desde otro punto desde ese despertar desde esa primavera que les contaba antes los primeros brotes es un día para estar alegres para compartir esa energía en el grupo de telegram les voy a compartir hoy los alimentos que son los correctores del día según la medicina tradicional china y también unas gemas que van a ser interesantes siempre desde bajo esta visión y como siempre entren en el grupo si no lo han hecho ya hay gente maravillosa allí comenten compartan y suscríbanse nos vemos mañana chao chau chau